El desafío de hoy es adivinar el personaje de Bluey en 7 segundos. Antes que nada te invitamos a suscribirte a nuestro canal. ¿Estás listo? Comencemos. Desafío número 1. ¿Sabes quién es este personaje? Es Jean-Luc. Desafío número 2. ¿Sabes quién es este personaje? Es Mackenzie. Desafío número 3. ¿A quién prefieres? ¿A Jean-Luc o a Mackenzie? ¿A quién prefieres? Desafío número 4. ¿Sabes quién es este personaje? Es Rexel. Desafío número 5. ¿Sabes quién es este personaje? ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres? Es Calypso. Desafío número 6. ¿Sabes quién es este personaje? Es Strike. Desafío número 7. ¿Salva a 1? No. Tienes 3 segundos. Desafío número 8. ¿Sabes quién es este personaje? Es Lila. Desafío número 9. ¿Sabes quién es este personaje? Desafío número 9. ¿Sabes quién es este personaje? Es Wendy. Desafío número 10. ¿A quién prefieres? ¿A Lila o a Wendy? Desafío número 10. ¿Sabes quién es este personaje? Desafío número 10. ¿Sabes quién es este personaje? Es Snikers. Desafío número 12. ¿Sabes quién es este personaje? Es Alfie. Desafío número 13. ¿Sabes quién es este personaje? Es Chloe. Desafío número 14. ¿Sabes quién es este personaje? Desafío número 14. ¿Sabes quién es este personaje? Desafío número 15. ¿Sabes quién es este personaje? Es Bluey. Desafío número 16. ¿Sabes quién es este personaje? Desafío número 15. ¿Sabes quién es este personaje? Desafío número 15. ¿Sabes quién es este personaje? Es Pat. Desafío número 17. ¿Sabes quién es este personaje? Es Crixie. Desafío número 18. ¿Sabes quién es este personaje? Es Crixie. Desafío número 20. ¿Sabes quién es este personaje? Es Coco Desafío número 21 ¿A quién prefieres? ¿A Trixie o a Coco? Desafío número 22 ¿Sabes quién es este personaje? Es Christine Desafío número 23 ¿Sabes quién es este personaje? Es Judo Desafío número 24 ¿Sabes quién es este personaje? Es Sax Desafío número 25 Salva a uno Tienes 3 segundos Desafío número 26 ¿Sabes quién es este personaje? Es Toji Desafío número 27 ¿Sabes quién es este personaje? Es Chili Desafío número 28 ¿A quién prefieres? ¿A Doji O a Chili? Y hasta aquí llegamos con el video Si te gustó déjanos saber en los comentarios Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!